Mi canción de Navidad Cuando llegaste a mí Viniste al mundo a cambiar las vidas Y mi existir No es una historia más Es puro amor y es perdón Jesús es la verdad Es vida, paz y salvación Es Navidad Adora a Jesús Es Navidad Contemos a Jesús Es Navidad Adora a Jesús Él es la vida, paz y gozo Él es Jesús Mi canción de Navidad Cambiaste todo en mí La vida tiene un nuevo respirar Jamás será igual Quiero cantarte la felicidad Que solo encuentro en Él Mi canción de Navidad No es una más Es Cristo en mí Es Navidad